Muy buenas noches de nuevo, somos los que estábamos en la mesa y ahora estamos aquí. Antes de empezar, con Bob, que va a transmitirnos las preguntas de los espectadores, quiero decirte, Berto, algo que no he podido antes por la premura del tiempo. Cuéntame. He estado en una tienda de veterinaria muy importante. ¿Has decidido hacerte un chequeo? No, no, no. Voy a comprar comida para pájaros, que lo sepas también. Pero si no tienes pájaros. Pero los hay en la naturaleza. Los hay. ¿Has decidido alimentar los pájaros? Los hay porque los hay. Y he comprado comida para pájaros, intentaré atraer los pájaros hacia mi jardín, hacia mi casa, para... ¿qué? No, no, cada nuevo dato me inquieta más que el anterior. Vale. Es igual, eso no es lo importante. No es lo importante. No es importante, no. Quiero interactuar con los pájaros. Pero estoy bien, estoy bastante bien, estoy bastante bien. No, en serio. Y me dijo... Y tienen un loro, un loro que se llama Mateu. Y que ríe, saluda, ríe. Es muy inquietante un loro riendo, ¿eh? Hace... Y me dice la mujer, ¿tú sabías que los loros pueden vivir hasta 80 años? Hostia, y me alegré por ti. Yo... No sé por qué. No sé por qué. Por el colorido, por la risa, por tantas cosas, ¿no? Pues yo tenía un fin de semana normal. Y nada, me alegro mucho por ti, que vayas a... Bueno, no me alegro por ti, en realidad. Pero me interesa, me inquieta saberlo y... Vale, pues nada. Como tantas cosas me interesan. Claro. Y me repugnan a la vez. ¿Quieres que vayamos a las preguntas de los espectadores? Por favor. Pues adelante, Bob, por favor. Muy bien, pues vamos con la primera, que nos llega vía Twitter. Nos la envía Sor Walker 9 3 cuartos. Vale. Muy sencillo. Sí. Y dice, ¿por qué los padres inventan cosas raras, la cigüeña, etcétera, para explicarle a los hijos de dónde salen los bebés? Es que creo que decirle, mira, el pene de papá se metió dentro de tu madre, dejó dentro un líquido en el cual iba una semilla, eso le agarró a tu madre dentro, entonces se hinchó, gestó con su propia carne y hizo más carne y sangre que luego se convirtió en tu hermano o hermana y luego lo expulsó por la vagina. Es un poco incómodo de tragar. Hasta para un adulto. Hasta para un adulto. Hasta para un adulto, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero yo lo que sí que entiendo es que lo de que lo traga una cigüeña, joder, eso es muy bizarro, es muy raro. Eso no se aguanta. Antes... Ya de pequeño lo ves. Antes hemos puesto un huevo. Yo creo que se lo creería más un niño. Mamá puso un huevo. ¿Lo cobo? Loco. Lo estuvo cobando y... ¿Sabes cómo tu madre estaba sentada todo el rato? Sí. Estaba cobando un huevo. Y luego el huevo eclosionó y salió de tu hermana. Sí, sí, sí. Porque la cigüeña... Haber cogido otra ave, ¿no? Coge un águila imperial. Un cóndor. Un cóndor puede traer... Coge un cóndor. Puede coger una cabra y llevársela. Sí. Entiendo que puede traer un bebé. Exacto. Pero una cigüeña es como muy... Es enclenque, muy finica. Es enclenque, sí. Con esas rodillicas que dices... ¿Sabes? Como flamenco. Pero no la veo levantando el vuelo con el bebé. Y luego esa iconografía, ¿no? Del niño que va como en una sábana con su nudico y el pico. Eso no sé. Sí, sí. Es raro, es raro. Yo ya le dije a mi madre, pero pequeño. Dije, yo no vino así, ¿eh, mamá? ¿A qué no? Y dice, no, hijo. A ti te trajo seguro. Realmente. Con retraso. Pero realmente... No. No, no. Cuando yo nací no había paquetería. No había paquetería. Fuerte. No había internet. Los paqueteros traía correos. Tenías que ir a buscarlos tú. Pero era paquetería. Bueno, sí, pero no paquetería privada. Mensajería privada no existía. Ah, vale, vale. El primer día que vino un tío a mi casa con una gorra de colores... Y he traído esto a mi padre. Vete a tu casa, mal educado. ¿Sabes? ¿Cómo podías vivir en un mundo en el que no había paquetería privada, Dios mío? Pues... Vale, vale. ¿Siguiente pregunta? Sí. Vale. Pues la siguiente pregunta la envían a través del correo electrónico y se pregunta... Primero fue el paleolítico, luego el neolítico. ¿Cómo deberíamos llamar a la época actual? ¿Pirolítico? Putolítico. Putolítico. Una época de puteo muy grande. ¿Tú de cuándo eres el putolítico? Uy, se te rota en la cara. Que se mete en la quede, la gente ya mosqueada. Bueno, es por las piedras en realidad, ¿no? Lo del lítico. Sí, ya, pero... Paleolítico, piedras viejas. Neolítico, piedras nuevas. Lítico, piedras. Sí. Piedras. Hostia, ¿la que dices eso? Hormigón y... hormigón. ¿Qué es más antiguo, el paleolítico o el neolítico? Yo creo que el paleolítico. El paleo, ¿no? Pues... No lo sé tampoco muy bien, ¿eh? Conozco un tipo que me ha dicho que sabe de esto, ¿eh? Que ahora lo que se lleva es la dieta paleolítica. ¿Habéis ido a hablar de eso? Qué listo soy. ¿Es el de los loros? ¿Eh? ¿Es el mismo tío de los loros? No, no, no. El mío tío que te cuenta mierdas. No, ¿sabes qué es la dieta paleolítica? ¿Es comer solo carne fuerte? Solo carne. No cocinada. Ajá. O sea, tú tienes que imaginarte que eres un hombre del paleolítico. Por lo tanto, tienes que currarte tú la presa. Nada ha cocinado. Ajá. Nada ha cultivado. Y a poder ser, me dice, el paleolítico puro es, solo comerás después de entrenar. Porque figura que has cazado. Yo le dije, digo, yo me voy a comer un plato de espaguetis este mediodía. Pero del futuro, ¿me entiendes? ¿Y dónde va a cazar este hombre? No, no. ¿Dónde vive? No caza, pero no se puede comer cada 17 horas, cada 20 horas, cosas crudas. Andado, cojones, paleolítico, cada 17 horas voy a esperar yo para comer. Sí. Y no se lo dije, pero ¿sabes qué le pasa a ese tío? Que le canta el aliento. Claro. Y que los dientes... Está muy fuerte, pero eso es como abrir una nevera vieja. ¿Sabes? Se le tienen que caer... Se te caen los dientes, ¿no? Comiendo carne cruda. Ahí, ¡ah! Se te tiene que caer un diente, por lo menos, o astillarse. Él dice, tengo más energía. Me ha miedo... Hombre, claro. Si tienes que cazar tu propia comida, no vas a tener energía. Sí, sí, sí. Lo que no tienes es el futuro, tío. Vamos con la última pregunta. A ver, venga. Pregunta. Bruno Made Wins, hoy tenemos grandes nombres, pregunta. ¿Quién fue el primero en sacarse y mimar los mocos con los dedos y por qué? Limar. Mimar. Mimar. De mimo. Limar o amasar, ¿no? Exacto. Sí. ¿Esto quiere saber este tío? ¿Quién fue el primero? ¿Y por qué? En el paleolítico, seguro. Yo creo que fue un tío en un semáforo, seguro. Pero claro, en el paleolítico no había semáforos. Pero los niños tienen una tendencia natural a comerse sus propios mocos, porque se ve que está salaico. Yo creo que es por eso, yo creo que es por la sal. Sí, ¿eh? Como la tierra, también se come en la tierra. ¿Cómo que es rico la tierra? Le queda la boca crocante. Porque está salado. Lleva muchas sales, ¿no? Claro, el niño no... El niño es cerdo por naturaleza y está salado. Oye... Mi hijo, perdona, mi hijo le han enseñado a limpiarse el culo él solo en el cole. Sí. Que es una cosa que... ¿Cómo vienes hoy, eh, macho? También es... No, bien, 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 adelante. Sí, 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 es algo natural. No, es algo... Es algo maravilloso. Y ole por la educación, ¿no? Sí. Y entonces el... Pero el tío tampoco controla muy bien. Entonces coge muy poco papel... Y el otro día lo vi que ya había acabado el proceso, pero le había hecho un agujero. ¡Papel! Es muy pequeño. Es muy pequeño. Es muy pequeño. Pero era una gran ternura verlo tirar a aquel papel, los dedos llenos, los dedos llenos de materia fecal. Claro, claro. Y hacer así. Y salir del baño. ¿Qué dijo? Ya está. Ya está. No, 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 le dijo nada. Y yo le digo, perdona, ¿tú crees que ya está? Y dice, sí. Y los dedos llenos de mierda. Pues ya que decía lo de los mocos de los niños. Y ese moco... Ese moco ascensor... Ese moco perenne. Que hay niños que tienen un moco desde el mes tres hasta el mes quince, ¿eh? El mismo. Pero perenne y basculante. Como el río de un pesebre, ¿eh? Está haciendo ahí... Pero también es basculante, porque de la propia respiración, el moco... Es el moco curioso. Así. Sí, 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 sí. Estaba con un tío que era... Su hijo tenía un moco de estos. Sí, ¿eh? Y yo le digo, ¿te quieres creer que cuando el padre se gira, el niño hace... Y el moco hace... Y me dice él... Dice, pero si no tiene ninguno, digo, lo tiene dentro. Sí. Es que lo va sacando... Está lleno, por dentro está lleno. Como un reloj de cuco. Muy peligroso en el invierno, porque se congelan y se pueden cortar con ellos. ¡Dios! Hay que cortárselos con una navaja. Vale. Ha quedado una sección muy arregladita, muy buena. Menos mal que va tarde, porque si te pillas cenando, se te atraganta. Y me quedan 40 años más de vida. Claro, claro, claro. Como loro. Pero tú casi 40. Vamos a la mesa. Yo voy andando tú volando. Venga. Venga, vamos. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias. Gracias.